Comienza la desbandada en el partido Acción Nacional Se dan cuenta de que Xochitl Galvez no levanta y no levantará Y ya algunos empiezan a desmarcar Incluso panistas pasándose a apoyar a Claudia Sheinbaum Todo comenzó porque Gonzalo Espina Quien se dice en las redes sociales, bueno así lo dice su perfil Diputado de la segunda legislatura Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción Diputado de la séptima legislatura Así es como él se identifica en las redes sociales Y él presentó un tuit junto con una conferencia de prensa el día de hoy Donde da a conocer todo lo siguiente El día de hoy presenté ante medios de comunicación El movimiento político Ola Azul con Claudia Sheinbaum Muchas gracias a los panistas que acudieron Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos aquí dándole arranque a la Ola Azul con Claudia Sheinbaum Bienvenidos a todos los panistas que se están sumando a este proyecto Próximamente vamos a estar en tu alcaldía, en tu municipio y en tu estado La Ola Azul con Claudia Sheinbaum Pues no es broma, ustedes lo acaban de escuchar Aquí tiene varios extractos de entrevistas que dio a los medios de comunicación Porque la verdad se asombraron, dijeron ¿Cómo va a ser posible que este grupo de panistas ahora estén apoyando a Claudia Sheinbaum? Diputado Gonzalo Espina, La Ola Azul con Claudia Sheinbaum Invitamos a todos los panistas de las alcaldías de los municipios y del país A que se sumen con Claudia Sheinbaum como lo estamos haciendo todos nosotros Diputado, nada más de manera concreta ¿Hace el momento cuántos legisladores se le han sumado? Pues mira, del Congreso de la Ciudad de México tenemos dos Incluyéndome que se habían pasado a la bancada de Morena Vía la doctora Claudia Sheinbaum Y vamos a tener más en los próximos días Yo por respeto a ellos Va a haber diputados federales y diputados locales Y liderazgos que se van a sumar al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum Pero por respeto a ellos yo no puedo dar ahorita sus nombres Pero ustedes lo van a ver como lo han venido viendo Esto ha venido creciendo Y acuérdense, La Ola Azul con Claudia Sheinbaum Preguntarle, La Ola comienza aquí en la Ciudad de México Y decía que también en otras entidades, ¿verdad? La Ola empieza hoy la conferencia de prensa Es para darles a conocer, como les dimos a conocer El decálogo, el por qué sumamos La ideología, el por qué estamos haciendo esto Y posteriormente, como lo dije en esta semana Vamos a arrancar en las diferentes alcaldías Porque ya nos están esperando Porque es algo que está creciendo De manera, perdón, muy rápida De manera que la gente quiere sumarse a este proyecto Al ver la otra opción En cómo van a quedar las cosas del Partido Acción Nacional Más viable esta opción política con la doctora Claudia Entonces, de maneras trepitosas Se están sumando muchas personas Entonces, vamos a empezarlo a hacer por alcaldías Vamos a pasar a hacer estas mesas de trabajo Estas reuniones, estas asambleas Por alcaldías Y vamos a poner un responsable por alcaldía Y también, por supuesto, que en municipios Y en los diferentes estados de la República Mexicana Entonces, por último En este momento, no están de acuerdo Con las decisiones que está tomando la cúpula del PAN Totalmente Por, o si me da un poquito más de contexto Pues simplemente ya sabemos Quienes van a ser los candidatos Y bajo ninguna circunstancia Yo como panista los apoyaría Bueno, pues ustedes lo acaban de escuchar No están de acuerdo Con lo que están haciendo En el Partido Acción Nacional Se refiere a los dirigentes Como Meco Cortés Bueno, de las dirigencias Meco Cortés Aliándose, obviamente, con el PRI Con el PRD Y poniendo como su candidata A Xochitl Galvez En esta parte lo dice más claramente Más significado para su movimiento Renunciar al PAN Y afiliarse a Morena directamente Digo, ya lo vemos con un chaleco Casi, casi del color de Morena Pues para Incluso la camisa también Me parece la que usa Marcelo Ebrard Y los tenis también Mira, qué bonito O sea, no tendría Digo, estar a medias O sea, como azul y medias Y buenas noches Sino hacer las cosas Pues ya Tal cual O piensa en algún momento Pues ya después regresar al PAN Si Claudia no fuera La candidata Elegida por Por las encuestas Diría, ah, pues mejor Ya me regreso al PAN Porque no quedó Claudia O por qué Por qué no renunciar Ya digo Ya dio el paso Pues mira, te voy a contestar Esa pregunta Que es muy interesante Y te voy a decir el por qué Porque yo no tengo por qué Renunciar a una ideología Que inclusive yo veo Plasmada en la doctora Claudia Sheinman También un grupo de panistas El panismo es una ideología No es un grupo de personas Que se apoderaron ahora del partido Es por eso que yo decido Y decidimos apoyar A Claudia Sheinman Porque ni siquiera estoy apoyando A un color Estamos apoyando el proyecto De una persona Y ese nombre Es el de Claudia Sheinman Pardo La cual estoy seguro Que va a ser la próxima Presidenta de México De todas maneras Contestando lo que Lo que tú dices Con ella vamos a estar Hasta donde tope Hasta donde tenga que llegar Donde quiera que esté Vamos a estar abanderándola Hasta donde llegue Aquí no hay vuelta para atrás Aquí no es de regresar Simplemente estamos Defendiendo también Como panistas Una ideología En la cual Se nos ha sido quitada Del partido El partido de acción nacional No es el partido En el que yo entré Hace ya prácticamente 12 años Es un partido Que ha sido acotado Es un partido Que toma decisiones Unilaterales Es un partido Que ha sido secuestrado Por unas cuantas personas Y son las que están Decidiendo el futuro De ese partido Y es lo que no estamos De acuerdo Y lo vuelvo a decir Como lo dije aquí Yo no estoy de acuerdo Con la candidata Que va a poner El PAN Yo jamás sumaría con ella Y mira que la conozco Porque fui diputado En la séptima legislatura Y era jefa Delegacional De Miguel Hidalgo Yo no sumaría Con una persona así Jamás Más sin En cambio Conozco a la doctora Claudia Porque también En ese tiempo Ella jefa delegacional De Tlalpan Y coincidimos En muchas cosas Y cuando ella me invita Y veo su plataforma política Veo su seriedad Veo su trayectoria Por supuesto Que como panista Sumo con ella Y al igual Que todos los demás Que estamos pensando En sumar con ella Veo más a Claudia Como panista Inclusive a una Xochitl Galvez Creo que México Necesita una presidenta seria Una presidenta congruente Una mexicana comprometida Una mexicana de trabajo Que lo ha demostrado Y no una persona Como hemos visto Que se hace la chistosa Y con todo respeto No estamos a una gente Tan vulgar En la presidencia Que se le haga Muy chistoso Decir majaderías A Tony Son Pues creo que México Necesita y merece más México necesita Una presidenta Como Claudia Sheinbaum Y yo me siento Representado como panista Más con un perfil Como Claudia Sheinbaum Que con el que Nos quieren proponer O imponer ¿A qué se refiere Diputado Con que ve más panista Claudia Sheinbaum Que a Xochitl Galvez? Pues así están Las declaraciones Ahora Hay muchas opiniones En las redes sociales Después de que se da Conocer este anuncio Algunos señalan Que es Una desbandada Del partido Efectivamente Acción Nacional Por la imposición De Xochitl Galvez Hay que recordar Que Xochitl Galvez No está afiliada No está afiliada Al pan Y que la decisión Como lo dijo El presidente De la república Fue tomada Desde arriba En contubernio Con Vicente Fox Con Carlos Salinas Con Claudia X. González Bueno Lo que ha definido El presidente Que conocemos Como la mafia Del poder Es un reclamo Por parte De estos panistas Que dicen No yo no quiero Que me impongan A Xochitl Galvez Yo no la quiero Y me veo más representado Incluso Hasta con la propia Claudia Sheinbaum Y también vemos Por otra parte Que los comentarios Bueno aquí de hecho Tenemos otro Dice Tú Gonzalo Espina Y tu grupito azul Pueden votar Por quien quiera No vengas a colgarte De la doctora Claudia Sheinbaum Ni tampoco A faltarnos el respeto A los obradoristas Afirmando Que es más panista Que el pan Al que no renuncian Esto es guerra sucia Y por eso les digo Hay algunos Que señalan Que esto Podría ser Digamos Una estrategia Implementada Por el pan Para señalar Que incluso Claudia Sheinbaum Es más panista Que Xochitl Galvez Pero La verdad Yo no lo creo Esa es la expresión Que ellos utilizan Pero yo no lo creo Que fuera una estrategia Realmente creo Que están molestos Porque Impusieron A Xochitl Galvez Y muchos De los panistas Imagínense Como Santiago Krill Que tienen Muchísimo tiempo Militando en el pan Que te venga A comer el mandado Xochitl Galvez Que ni siquiera Está afiliada Al partido Pues definitivo Esto provoca Muchísimos disgustos Y ya lo estamos viendo Pero Pues al final De cuentas Ellos ya Inauguraron Esta ola Azul Así la denominada Y aseguran Que van a apoyar A Claudia Sheinbaum Pues amigos Esa es la información Que yo tengo Por el momento Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Dele like A este video También los invito A que me sigan A través de mi cuenta De Twitter Me pueden buscar Como es Domínguez Y de igual manera Los invito A la página De Facebook De las benditas Redes sociales Nos vemos En un siguiente video Saludos Bye bye